Qué bueno que estén. Buenas noches. Shiny es una cosa un poco diferente que los dashboards que muchos de ustedes han visto quizás en el contexto de BI. Y esto es una opinión. Entonces, si no están de acuerdo, por favor, díganmelo. Porque quizás lo ven diferente y me pueden ayudar a entender el fenómeno más. A como yo lo veo, tradicionalmente en lo que son dashboards en BI, tenemos del negocio preguntas sobre datos, que pueden ser muchas fuentes. Y hay un equipo que da respuesta a esas preguntas. La respuesta viene, perdón, la pregunta viene, la respuesta va. Y para agilizar ese proceso y también para dar como un marco de self-service, muchas veces se introducen dashboards para agilizar y mejorar un servicio. En mi visión, lo que podemos hacer con Shiny es un poquito diferente porque el proceso es diferente. Entonces, comúnmente hay datos, hay un científico de datos o alguien que está mucho más en la parte analítica. Y lo que él necesita es un vehículo para publicar lo que ha encontrado a un dashboard con el cual puede interactuar el negocio. Entonces, ya en vez de un servicio, lo que está generando es un producto. Más, porque lo que muestro aquí con el simbolito para mostrar gestión de versiones, cualquier cambio que en el negocio quieran sobre este dashboard, por lo general se lo van a hacer al responsable que lo hizo para que lo implemente y luego dé el servicio. Muy pocas veces esperamos que los usuarios, y en el caso de Vilma son sus estudiantes, que los estudiantes directamente empiecen a hacer cambios en el dashboard, sino que hacen la solicitud, se va el cambio y ahí llega. La gran ventaja que eso tiene es que nos permite también incluir mucho más que gráficos tradicionales, pero podemos incluir análisis de muy simple hasta muy complejo. Podemos acceder a APIs y sobre todo podemos dar una interfaz con el cual el usuario pueda interactuar directamente con lo que estamos presentando. Y como digo, esto es mi opinión. Si alguien tiene una visión diferente, por favor compartan porque me encantaría escucharlo. Esa parte de que es más el analista, alguien que está muy, digamos, en el detalle del análisis de datos, tiene que ver también en el proceso como total. Entonces, en vez de una pregunta de que quiero ver estos datos quizás con estos tiempos en este tipo de presentación, lo que vamos a tener es alguien que está tratando de comunicar lo que hizo antes. Y lo que hizo antes es todo el proceso de modelado, desde ingerir hasta limpiar y organizar, transformar, visualizar. Es el esquema de Hadley Wickham que ha presentado en varios slides y en el libro R for Data Science. Porque en todo esto, esta persona lo que hace es programar y programar en R. Entonces, el hecho de que tenga que programar para comunicar las cosas con un dashboard en Shiny, entonces ya no es un inconveniente tan grande. Es relativamente reciente que podemos hacer eso. Entonces, el primer indicio de Shiny fue en el 2012 que lanzaron un private beta y pronto después vino el primer beta público. En el 2013 viene el Shiny Server, que mencionamos ahora brevemente de cómo llevo esto a la web. Una de las formas es usar Shiny Server y más adelante voy a tratar de mostrar las diferencias. El primero salió un año después, en 2013. Y en el 2014, el mayor cambio que yo vi es en Shiny Server, ya la posibilidad de usar OAuth, que es un protocolo de autenticación, donde es posible abrir las aplicaciones de forma segura para múltiples usuarios. Y que pueden hacer su login con su Google Mail o hay varias otras formas de hacer esa autenticación. Sobre todo para empezar a usarlo dentro de organizaciones. Esta posibilidad de tener una capa de seguridad un poco más extensa ayudó un montón. En los años después, viene primero el Shiny, algo que mencionó ahorita que hablamos de Shiny Dashboards, es la inclusión de Bootstrap Teams. Entonces, ya la presentación hacia el usuario, la presentación web, se mejoró y empezaron a venir muchas más posibilidades para incluir JavaScript, por ejemplo. En el 2016, los Shiny Gadgets. Entonces, la forma de incluir pedacitos o interfaces de Shiny dentro de RStudio. Y hoy en día estamos con la versión de Shiny 1.05. En 2017 salió el año pasado. Y Shiny Server, la versión actual, es 1.5.0. La mayor razón para mostrarlo es que no es ya tan nuevo. Ya tiene más de seis años que estamos usando. Y por dicha, hay un montón de personas que lo usan. La forma de correrlo son básicamente dos grupos grandes. El primero es cuando desarrollamos el paquete Shiny en nuestro propio laptop y después usamos algo como RunUp para correrlo localmente. Todos los que han usado Shiny han hecho esto alguna vez. Ahorita lo podemos ver en detalle. Hay un par de opciones más. Para realmente accederlo desde la web, entonces decir HTTP y lanzarlo en la web, podemos correr Shiny Server, que es código abierto. Lo podemos bajar, lo podemos usar. Hay una versión comercial de RStudio que se llama Shiny Server Pro, que tiene ventajas a la hora de autenticación de usuarios, de manejar el uso de recursos del computador, entonces tiene un dashboard para mostrar cuántos recursos estás usando, este tipo de funcionalidad. Y tenemos algo que se llama ShinyApps.io, que es el hosted service de RStudio para publicar Shiny Apps. ¿Alguno de ustedes ha usado Shiny Apps ya alguna vez? ¿Lo han visto? No, de mi parte no lo he usado, solo el Shiny Server abierto. Ajá. De mi parte sí pude crear mi cuenta de Shiny Apps y pude subir una aplicación al servidor de RStudio. ¿Sí? Sí. Perfecto. Hicieron todo lo posible para hacer ese proceso muy fácil, sobre todo cuando estamos enseñando o entusiasmando a gente a usarlo. Es una buena opción porque es muy visual y sobre todo para gente que no ha programado mucho. El hecho de poder poner algo en vivo en la red es una experiencia muy bonita. Hay una posibilidad más que quizás han escuchado que es Shiny Proxy y lo que Shiny Proxy hace es usa la parte que es open source y en vez de montar un Shiny Server, monta Shiny al estilo este de RunApp, pero en contenedores Docker y ponen un proxy enfrente que está en Java. No lo incluí aquí porque funciona bien, pero es un poquito más difícil de administrar y por lo general tendemos a usar uno de estos, inclusive en producción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, espera, voy a anotar entonces Shiny Proxy, así se llama. Muy bien. Lo que quiero hacer con ustedes es ver unos ejemplos. Y la razón de ver esos ejemplos es que en una hora lo que es muy difícil entrar en todos los detalles de cómo hacer las cosas, pero sí podemos como mirar cuáles posibilidades hay, qué es lo que se puede hacer en general. Entonces, estos son los ejemplos que tengo en mente. Voy a cambiar a RStudio. Antes de comenzar con un ejemplo general, para el que quiera comenzar con un nuevo proyecto, el proyecto por defecto, tenemos un nuevo directorio, vamos a hacer un Shiny Web Application y lo vamos a poner en el desktop. Vamos a hacer una prueba. Lo que aparece es como un caparazón o un andamiaje, como la estructura base de una aplicación. Lo que vemos es algo que se llama UI, que se refiere a una interfaz. Y tenemos algo que se llama server, que se refiere a lo que en algún momento se llamaría la lógica de negocio, que es todo lo que hay que calcular, que hay que presentar, para poder mostrarlo en la interfaz. Para correrlo, como dije en la presentación, una forma, espero que me funcione, es decir, run up y corre. Entonces, al decir a Shiny run up, lo que hace es que genera un pequeño servidor web, donde dice, mira, acabo de arrancar y estoy escuchando en esta dirección. Esa dirección la puedo ver aquí en el viewer, pero si quiero, puedo usar la misma, copiarla, copy, y abro una ventanita de un navegador y digo, pues, y tengo el mismo. Sí, es exactamente la misma aplicación. El gran truco de Shiny, lo que lo hace tan poderoso y lo que lograron hacer en esta tecnología, es que incorporaron un concepto que se llama reactividad, que nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces, puedo, si cojo uno de los elementos, la reacción es inmediata a otra parte de la pantalla, pero usando todo código R por detrás. Y si miras, si comparas lo que ves aquí con el código, vas a poder reconocerlo. Aquí está el título, el Title Panel All Faithful Geyser Data, está aquí arriba. El nombre Sidebar Layout, se trata de este Sidebar. Lo voy a hacer un poco más grande otra vez, si me permite, porque no está escuchando. Ahí va. Porque el Side Panel está al lado, solo que incorporaron no solamente reactividad, pero también el fenómeno de, ¿cómo es que se llama eso en aplicaciones web, cuando hace automáticamente el resizing de la pantalla. Se me fue, es un término súper común, pero se me fue completamente. Pero es el fenómeno de que esto ahora va a subir para arriba, en el momento de que lo veo en un espacio menor, como por ejemplo un teléfono. Todavía no, le doy un poquito más, ahí se va, ahí va. Tenemos el Main Panel y es el Desktop y el Servidor, donde estamos calculando lo que presentamos en la pantalla. Entonces, el Plot que vemos aquí, el histograma, lo estamos generando en la parte que se llama Servidor. Aquí está el histograma, así lo ven. Y lo ofrecemos a la pantalla en una función que tiene el nombre aquí, Output Displot. Todo lo que es Output, podemos llamar en el UI con el nombre detrás de Output. Y todo lo que es Input, como en este caso Bins, lo podemos llamar aquí, Input Bins, en el Server. Y esa es la parte de reactividad que mencioné antes. Antes de entrar en más detalles, vamos a ver si tengo aquí. Aquí estamos. Este fenómeno de que ServerR y UIR estén en comunicación, ahorita lo vieron en un solo documento. Muchas veces se nos crece la aplicación y empezamos a dividir primero toda la capa que es el servidor en un archivo aparte y toda la capa que es del UI en un archivo aparte. Más adelante podemos hacer lo que llaman programación modular. Entonces, podemos empezar a crear más archivitos que contienen diferentes elementos de la aplicación que estamos construyendo para que quede más claro para los desarrolladores qué es qué y qué está dónde. En gran parte, voy a repetir un poco lo que dije ahora, pero quizás se queda más claro de esta forma. Por un lado tenemos el Server, que tiene toda la lógica de cómo obtener datos, cómo procesarlos, cómo visualizarlos. Y por el otro lado, tenemos aquí la opción de recibir input desde la interfaz, que siempre vamos a comenzar con input y el nombre del elemento en la interfaz que hemos visto. Por ejemplo, Server, aquí arriba, es entonces, a ver, tengo el pointer, es entonces una función, un input y output de session, donde tengo primero cómo leer datos. Este es un ejemplo cualquiera de muchos. Después, cómo transformarlos y cómo visualizarlos. Típicamente, esto está más de una vez en lo que es Server Art. Por el otro lado, tenemos el UI, que es la interfaz. Entonces, eso es todo lo que es la presentación, que puede incluir cuadros, puede incluir gráficas de página web, cosas que se mueven. Todo lo que la gente ve. Y puede comunicarse con Server Art, poniéndole todo lo que en Server Art está puesto con output nombre. Aquí en UIR solamente usamos el nombre entre comillas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un gadget. Ya les voy a mostrar cómo, dónde está esto. Pero es la parte de presentar. El título, como lo vimos ahora, el content panel, tenemos un input, entonces un slider, que nos permite interactuar con el usuario. Y el output del plot, igual que lo vimos ahorita. Entonces, como ejemplos, cogí algunos de esta página. Aquí hay un montón. En el momento que quieran inspirarse para ver qué hacer, van a esta página de GitHub, donde hay casi 100 ejemplos de diferentes aplicaciones que han estado coleccionando desde el principio. Y los mantienen al día. Y hay un montón de aplicaciones muy bonitas. De estos voy a mostrarles algunas. Primero, algo como esto. Puedo decir run shine y run up aquí. O puedo, al abrir cualquiera de los dos que diga server R o UI R, me aparece la posibilidad de decir run up. Y lo puedo correr desde mi pantalla. Perdón, desde donde estoy. Quizás ya han visto esta, porque es muy conocida. Uno de los ejemplos de RStudio mismo. Me gusta porque se mueve. Y porque tiene varios elementos que en dashboard son importantes tener. Y es la parte de cómo estamos usando el dashboard para dar una alerta. Entonces, en este caso, si ven este color, ese color depende del threshold, del límite que ponemos para que se dé una alerta. Si está en 21 downloads por segundo, no hay ninguna alerta. Pero si la bajamos, por ejemplo, a cinco downloads por segundo, hay una alerta porque hay en promedio unos nueve, nueve a diez downloads por segundo de los paquetes R desde, desde el servidor de RStudio. Si ven esto, ¿hay algo que les llama la atención en específico o que quisieran saber cómo se hace o que nunca hayan visto antes? ¿Cómo se hace esa cuestión de la rotación? ¿Cómo se hace esa cuestión? mira. Claro. Otra razón para usar esos ejemplos que están ahí en Shiny, perdón, en el GitHub de RStudio, porque te da un montón de este tipo de ejemplos de cómo hacer cosas que no habías visto antes. la forma en que yo buscaría eso es primero ir al UIR. Y en el UIR lo que estamos buscando es la, el, perdón, el, el, el box, porque todos están en un box. Hay un infopanel y aquí hay un pequeño box que se llama Popularity by Packaging. Entonces, si voy aquí, veo primero, perdón, dashboard page, es típico de, de Shiny, de Shiny, de Shiny dashboard. Y veo aquí un box. Primero tenemos los Value Box Outputs, Rate, County, Users. Esos Value Boxes son las cosas azules que están aquí arriba. Esto se llama un Value Box. Y lo que te permite es incluir un, un valor y un ícono, no mucho más. Es la única funcionalidad que tienen es alertar al usuario a un montón. Entonces, aquí está el Value Box, Rate, County, Users. Después tenemos el Popularity by Package, que es un Bubbles Output, otra función que, que es la que necesitas, con Package Plot. Este Package Plot, para darle respuesta a Leonardo, es lo que buscamos, entonces, en el Server, Package Plot. ¿Dónde estás? ¿No? Tengo que seguir bien. Aquí estás. Entonces, aparentemente, Package Plot se hace con una función que se llama Bubbles. Y ese Bubbles es el que genera, que genera la visualización cada vez que se actualizan los datos. Y cada vez que se actualizan los datos, en Package Data, busquemos dónde está, Package Data. Mira, Package Data viene de algo que es Package Stream. La belleza de reactividad es que en el momento en que cambia este valor, entonces, todos los objetos que dependen de este valor van a cambiar también. Y los vamos a poder ver en el, perdón, y la actualización va a ser automática. A lo mismo que si cambio en el ejemplo muy básico, si cambio el slider y tengo una respuesta en la interfaz, en este caso, cambian los datos y ese cambio de datos también tiene una respuesta en la interfaz. Es el mismo fenómeno. y eso no tiene nada en la interfaz, simplemente es Bootstrap más shiny. Pues te regalo el simplemente, pero sí es Bootstrap más shiny. ¿Por qué te regalo el simplemente? Es que lo que parece simple es porque abstrayeron un montón de la complejidad de Bootstrap para darnos elementos con que jugar en el UIR como Dashboard Page y Dashboard Header. Pero claramente detrás de Dashboard Page y Dashboard Header hay un montón de definición tanto en HTML como en CSS que ni siquiera vemos que shiny Dashboard en este caso hace por nosotros. Y eso es una de las cosas que lo hace tan valioso trabajar en este tipo de contexto. Ok, esto es un framework. Shiny es un de esos nombres que yo no sé si llamarlo un framework o otra cosa. Bootstrap se puede llamar un framework. Pero usa Bootstrap por detrás pero la traducción a Bootstrap ni la vemos. Yo conozco usuarios R que ni saben lo que es Bootstrap y son muy hábiles en usar Shiny Dashboard. Algo que a mí me parece súper interesante de lo que han hecho es que no solamente se puede usar como una interfaz fuera de lo que es RStudio pero también lo puedes usar entre desarrolladores. Les voy a mostrar cómo. Hice un pequeñísimo ejemplo voy a ver si tengo datos aquí. Sí, tengo datos aquí. entonces ¿cómo llamé esta función? Explora salarios. Explora salarios, datos. Mira, está escuchando como si fuera en la web. Es más, si voy a esta dirección también lo voy a ver pero me lo presenta en el viewer y en el viewer ahora puedo decir es un ejemplo un poco es muy simple tengo una lista de salarios de la caja social de Costa Rica y lo único que hace al explorar es la cantidad de ocupaciones que me muestra aquí abajo. Entonces en los datos tengo ocupaciones con código por ocupación y me da el salario promedio. Pero lo que me permite hacer es incluir una función dentro de lo que estoy desarrollando en R que me da este tipo de explorador interactivo que puede ser mucho más complejo obviamente pero que no solamente dependo entonces de hacer las cosas gráficamente porque yo puedo hacer datos y aquí los tengo el número de ocupación el nombre etcétera etcétera y el salario que va aquí y puedo hacer pedirle al usuario que me haga el promedio y que me lo muestre en tablas pero para algunos usuarios y a veces para algunas partes del proceso que estamos organizando es mucho más fácil si lo podemos tener dentro de RStudio además podemos incluirlo como un add-in estos son algunos de los ejemplos de add-ins pero este ¿cómo se llama? este pequeño gadget que acabo de tener aquí al lado explora salarios lo puedo incluir en el menú add-ins si así lo deseo para compartirlo con mis compañeros de trabajo o para mí mismo si es algo que hago con frecuencia y es uno de los de los usos de Shiny que a nosotros nos han resultado súper útiles porque te permite realmente acomodar lo que es RStudio como una herramienta de trabajo muy a medida lo que tengo un par de ejemplos más antes de ir allá sobre todo en este contexto entonces en el contexto de dar exploradores este es un típico ejemplo el Movie Explorer de de lo que vamos a correrlo UIR run up del nivel de de complejidad que le puedes quitar al usuario esto ya se parece mucho más a lo que lo que he visto regularmente en en Tableau en este tipo de entornos donde realmente el objetivo es mostrar datos en en bulk crudos sin mucha preparación y darle al usuario las herramientas de ver cómo los quiere cómo los quiere dividir hacer cross sections o por ejemplo en este caso si quiero cambiar los años quiero ver solamente los que aparecieron en los años 40 50 tengo los sliders para hacerlo no hay datos en estos años ya veo entonces hagámoslo para los los 80 80 93 hay muy pocos si voy por encima tengo el slide perdón el hover no recuerdo cómo se llama y puedo ver ¿perdón? hovering si es hovering mouse over esa es la palabra que busco el mouse over y tengo los resultados este tipo de interacción con usuarios es útil es aún más útil cuando puedes seleccionar los datos y por ejemplo para incluirlos en el análisis que estás haciendo y este ejemplo no lo da me doy cuenta pero sí se puede entonces haces una selección de datos para incluir por ejemplo en en un análisis que has puesto en tu tu dashboard lo que no a ver ya segundo oh esa no era la idea espera un segundo como un ejemplo más algo de nuestra práctica es algo que construimos hace ya casi van dos años pero era una 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 ONG en en suráfrica que necesitaba visualizar unos datos que tenían de de encuestas con las organizaciones con las que estaban trabajando y hacer este tipo de mapa una presentación donde otra vez con el mouse como lo vimos ahora que en este momento es solamente el nombre de la organización pero ese tipo de presentación muy rápidamente se considera útil para para clientes porque les permite ver los datos de una forma como está en sus mentes y lo ven en pantalla la gran ventaja para nosotros es que esto está basado en leaflet yo no sé si alguna vez han visto leaflet pero leaflet es una biblioteca fabulosa para trabajar con mapas en R y puedes hacer este tipo de cosas con relativamente muy pocas líneas de código lo que incorpora aquí también son los menús este Vilma es otra vez Shiny Dashboards voy a usar este ejemplo para para dar un poco más de detalle entonces en Shiny Dashboards es también un dashboard que rehusaron se me fue el nombre del original pero fue hecho en Bootstrap y tenemos entonces para todos estos elementos a nuestra disposición dentro de R para comenzar con el menú y el submenú aquí podemos hacer todas las áreas o escoger solamente las rurales si miras cómo se ve eso en UI literalmente tenemos el menu item CSO locations y menu sub item all areas rural periurban urban si ven entonces esta esta lógica a la orden a la a la hora de escribirlo sale si lo haces tres veces ya la cuarta vez te sale más fácil y la presentación se ve se ve muy atractiva se ve muy bien hecho pero no nos cuesta más trabajo en un shiny dashboard la oh perdón la clave es que consiste de un header que es la parte de arriba en este caso se llama tier and carrying tenemos ahí a la derecha tenemos un action link si ven podemos hacer un download este action link es el que vemos aquí safe current visualization podemos guardar y lo que nos aparece es un lo que llaman una ventanita modal un modal window que viene por encima de la ventana donde estamos trabajando no sé no sé si cancel lo sé ok tenemos un header al lado tenemos el sidebar que se llama un dashboard sidebar todo lo que está aquí al lado está en el dashboard sidebar incluyendo esta selección de CSOs entonces tenemos el CSO locations capability maps CSO comparisons tenemos data con submenus y tenemos una cosa que perdón es mi debug string perdón sí aquí está y tenemos un UI output que se llama location selection miren que el UI output significa que la definición de location selection entonces lo que estamos viendo en ese sidebar no está aquí pero está donde voy a hacer un hint muy obvio está en server arm porque lo que lo que está leyendo perdón lo que está leyendo es un UI output con este nombre location selection pero lo que hay de código debajo no lo está presentando location selections lo buscamos aquí location no lo estoy escribiendo bien con ok otra vez location selection aquí está mira con el mismo truco ponemos output antes para poder llamarlo en el input para poder llamarlo aquí y lo que estamos creando es render UI y render UI es la la función que nos ayuda a construir algo que vamos a presentar en el UI usando UI output entonces el UI output presenta un objeto del tipo render UI y en ese render UI ahora sí son un montón de FLs para para preparar los los choices ¿por qué? porque responde a todos los los inputs de antes entonces cualquier selección que hubo en Rural Map lo va a incluir aquí en el select input que presenta como CSO finalmente o todavía no finalmente tenemos un body que es toda la parte en la mitad entonces todo esto que está aquí es lo que llama el body y puede contener este mapa pero puede contener cualquiera de los gráficos que estamos incluyendo que hemos preparado cada uno con su propia lógica detrás y cada uno también con su propia interactividad hasta donde lo vemos necesario y cada uno hace referencia a un tab name ese tab item tab name está conectado con el menú entonces en el menú si ven aquí arriba hay un tab name que se llama CSO Map entonces con ese tab name podemos definir qué mostrar cuando se selecciona ese ítem entonces menu sub item all areas se refiere al tab name all map y el tab name all map aquí vamos a tenerlo también all map hace un leaflet output all map y ese leaflet output está en el servidor así que lo busco render all map ahí está output all map es esa función render all map esta de aquí arriba finalmente lo que hacemos es unirlos todo el conjunto se llama un dashboard page y ese dashboard page se construye con el header el sidebar y el body y ahí está ese es el UI pregunta sobre este ejemplo en el body puede tener muchos elementos o solo uno por ejemplo dos mapas mapas y gráficos no entiendo la pregunta si una pantalla puede tener más de un elemento sí en el body uno puede definirle aquí como dos mapas si los que quieras mira ahorita vimos un par pero este también es muy bonito con el boost para tener más más elementos entonces mira aquí tenemos un mapa que responde a lo que tenemos pero también tenemos un cuadro tenemos un cuadro para marcar la interacción y tenemos un refresh interval otro entonces uno dos uno dos tres cuatro elementos puede ser mucho más eso ya depende enteramente de cómo cómo tú lo quieras construir una pregunta sí cómo accede el cliente final al dashboard o sea la persona el usuario final claro depende un poco de lo que escoges por lo que esto está construido prácticamente para que lo exceda con HTTP entonces es este escenario que dibujamos aquí donde tú lo montas el producto final sobre algún servidor ya sea tuyo propio o sea de otros y el cliente entonces lo accede a través de HTTP con la dirección IP solamente es suficiente sí la dirección IP es suficiente si le puedes si le pones un nombre bonito es porque estás usando un DNS ok gracias muchas gracias pero yo a veces he necesitado que el cliente lo pueda hacer local y entonces lo que puedes hacer es empaquetarlo o buscar cómo dar una buena instrucción para que el cliente haga run up en su propio computador para correrlo local localmente sin un servidor que también se puede hacer hacerlo de forma bonita hay varias formas de hacerlo pero es netamente posible igual como nosotros lo podemos correr local un usuario también lo podría usar al correr local ok y él no tiene que tener instalado R o sí sí para correrlo local el usuario necesitaría tener instalado R absolutamente porque si no no funciona ok perfecto sí tiene sentido sí otra cosa que funciona y que usamos de hecho bastante todavía no tanto a nivel de usuarios locales pero es algo que que sí es posible es montar todo esto en un contenedor docker y solamente corres el contenedor run con el nombre del container y también tendrás acceso al localhost pero a través de una url gracias bien sí claro mira llega una pregunta si es posible conectar a fuentes de datos en tiempo real esa es la razón por la que saqué ese ejemplo de RStudio con la cantidad de paquetes que se van bajando necesitas algo que pueda leer streaming data ¿cierto? entonces para leer streaming data hay varios opciones de cómo hacerlo pero perfectamente puedes conectarte con datos que bajan y que presentas en tiempo real ¿sí? ¿tienes algo específico en mente Diego? a ver otra vez ¿sí? sí ahora sí no la pregunta era esa precisamente si se podía conectar en tiempo real porque para las aplicaciones que nosotros queremos hacer sí sería muy útil pero ya respondía la pregunta claro no no absolutamente y es una de las ventajas que hay de usar este tipo de cosas sobre algunas otras esta página de shiny examples recomendadísimo puedes pasarte un fin de semana entero como abriendo jugando mirando pero da muchas ideas está muy al día y es bonito verlo viene de esta página principal a ver si la si la encuentro tan rápido se llama shiny gallery mira el estudio shiny gallery aquí también hay ejemplos de usuarios hay un montón de ideas y de algunos está el código y ese código si está en github donde en la pantallita que mostré ahora entonces github shiny examples probablemente sale arriba en la lista si mira ahí está y como digo son un montón montón es montón ahí hay cosas por ver algunas son cosas muy muy específicas otras son son cosas más elaboradas pero como digo para ideas es una excelente fuente una pregunta dime entiendo que las aplicaciones se suben por defecto al servidor de RStudio pero como le asigno yo un servidor en particular ok por defecto no por defecto no pasa nada por defecto la cosa queda en tu en tu propio computador y no hay no hay más ¿tienes experiencia con servidores manejando servidores con Linux? no en realidad no pero o sea la pregunta va orientada a tratar de subir una de esas aplicaciones a un sitio web en particular que uno tenga la forma más fácil de hacerlo es usando shiny shinyapps.io si nunca lo has hecho antes shinyapps.io es esta si mira esto y el precio primero es tiene un precio obviamente pero lo puedes ensayar con un par de aplicaciones es la forma más fácil claro ellos te van a cobrar un poquito más para para custom domains que es lo que creo que me estás preguntando porque creo que lo que me estás preguntando es esto que has creado tu aplicación shiny aquí lo voy a dibujar un dashboard todo bonito y un gráfico en verde a ver si me está el gráfico en verde no no está de ningún color ya solamente deja de funcionar cuando estoy presentando es muy curioso pero entonces aquí el gráfico y esta aplicación la quieres la quieres llevar a un dominio para que lo accedan por https y mi app .com esa es tu pregunta sí o sí exactamente muy bien entonces va en un par de pasos esto es código R código R que está en tu máquina local ahora sí me empezó a funcionar otra vez entonces esto está en tu máquina local y esto lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a un servidor lo vamos a llamar server shiny server y este shiny server perdonen los garabatos pero yo nunca aprendí a escribir mi hija de seis ya lo hace mejor no va a mejorar en esta vida tema entonces este servidor lo que contiene es software que se llama shiny server que permite que este código R al estar aquí se abra bajo una puerta y puede ser por ejemplo puerta digamos es 38 38 por la general pero no importa pero que tenga pongámosle 80 no lo vemos más complicado de lo que necesita hacer entonces en la puerta 80 que es tu puerta web de HTTP que alguien un usuario tenga acceso desde su laptop entonces este es tu laptop y lo que quieres ver aquí es exactamente ese app que has construido si montas este servidor lo vas a poder hacer solo que montar este servidor no es si nunca lo has hecho antes no es tan fácil es como mira para un website quizás necesitas Apache o Nginx con otras cosas para que corra tu website en este caso lo que necesitas es shiny server para que corra tu aplicación de shiny entonces por eso esa tecnología de shiny server es tan importante y la mencioné antes porque necesitas esta caja en algún lado ya sea en un data center o en la nube para poder pasar y publicar el código allá para que tengas acceso en más de un computador remoto porque esto si ya pueden ser entonces más de una que todos tienen conexión con ese servidor esta máquina va a tener una dirección ip por ejemplo yo no sé 182 no sé en qué país es eso 192 0.882 yo no sé algo por el estilo para que esto se traduzca a mia.com lo que necesitas es otro otro servicio que es un dns y un dns lo que hace es traducir la dirección de tu máquina porque eso es la dirección de tu máquina traducirla al url que tú le has asignado y este dns puede ser en cualquier lado hay servicio de dns de amazon de google de muchos de cualquier proveedor casi de servidores en la nube también tiene un servicio de dns entonces eso no tiene mucho costo pero es algo que tienes que hacer para que el que ponga esta dirección en su navegador primero se traduce con el dns a este ip entonces con este ip puedes acceder la app si no tienes un dns simplemente llenas el ip y llegas ahí también al igual que cualquier otro website te contesto la pregunta si si muchas gracias es con mucho gusto ojalá pudiera dibujar mejor se entendió todo bien entonces esta esta gráfica trata de ilustrar exactamente eso si quieres quitarte de encima toda esa parte de poner el dns de subir cosas ahí está shiny up stop y lo bonito de este servicio es que lo puedes hacer usando este botoncito no sé si les llamó la atención a ver voy aquí otra vez ven este botoncito de publicar aquí puedes publicar una aplicación a un servidor shiny server entonces es muy elegante mientras que estás desarrollando aprietas publicar y lo publicas y lo haces disponible para tus colegas o para tus usuarios que están en la nube otra pregunta yo tengo una pregunta una una de las que me preguntan mucho los usuarios que usan las los shiny que he desarrollado es si ellos pueden introducir datos a una aplicación no sé si en algún momento es una aplicación de ese tipo sí claro que puedan introducir datos en la pantalla o haciendo upload no introducir datos como en espacios digamos y que queden para 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 incluir datos dentro de la aplicación a ver si te entiendo bien entonces voy a mis dibujitos porque es la única forma en que entonces lo que lo que entiendo es que tienes tienes tu aplicación cierto este es tu app design y hay procesos que corren aquí entonces tienes un usuario que dice mira yo tengo datos por ejemplo en un excel o un un sv y quiero subir esos datos los quiero subir a esta aplicación para que me corra el proceso con esos datos entonces eso es lo que preguntas sí esa es una opción pero también si hay opciones de que hayan campos ya en la pantalla donde pueda digitar el dato en lugar también claro ambos un rotundo sí ambos se puede ya sea con un upload o poner las pantallitas del input dentro de la de la aplicación misma sí sin ningún problema el elemento se llama a ver para darte un ejemplo entre los que entre los que estamos mirando por ejemplo donde estamos eso es muy básico pero aquí yo puedo escribir sí entonces claro aquí hago una selección pero la selección es lo que le hace difícil simplemente hacer un text input eso es muy fácil y de hecho el elemento que buscas en ese caso se llama text input y lo que hace es recibe el texto y lo pasa a la aplicación es sin problema alguno funciona muy bien eh Franz sí este tiene soporte para CRUD para guardar datos en la base de datos no como un como un archivo que se sube sino como digamos una pantalla para entrada de de datos en como normalmente se hace en una aplicación CRUD que uno puede autorizar borrar este agregar filas en una tabla por ejemplo la respuesta es sí directamente cómo hacerlo no se me ocurre pero mucho de esto ya no tiene que ver tanto con Shiny que ofrece todo lo que puedas hacer en HTML en otro lado y en JavaScript lo puedes hacer aquí también cómo conectas tu aplicación después con tu base de datos es una cómo vas a generar los forms que vas haciendo porque puedes generar forms también obviamente en las pantallas para guardarlas en donde sea porque puede ser que quieras hacer no un CRUD insert pero que hagas una form post o o quizás un form put si tienes una API donde recibir un put sí eso es completamente libre de Shiny mismo y la gran ventaja de usarlo es que puedes usar todas esas metodologías relativamente avanzadas para hacer la aplicación exactamente como tú quieres ok excelente gracias muy bien mira en forma de y esto otra vez es mi opinión por favor si están en desacuerdo es porque porque quiero ir porque porque a mí muchas veces me preguntan cómo entonces Shiny se compara con cosas como Data Studio Power BI Tableau Domo Oracle cosas que se usan mucho y la es una pregunta que se hace mucho por eso puse aquí abajo una una dirección en Community en R Studio donde se hace la misma pregunta y la respuesta siempre me quedo como mirando bueno que digo es muy diferente no es que estemos programando un dashboard desde prácticamente cero como en Python Flask que tenemos que comenzar desde cosas muy primitivas tenemos mucho a nuestra disposición para seguir enfocado en lo que es el análisis y la presentación de datos lo que sí veo que es necesario es que ya tú mismo o tu equipo esté trabajando en R ¿sí? porque como mostré en una de las figuritas iniciales esto asume que hay gente que está programando en R porque si no no va no es un drag and drop funciona muy bien para presentar datos de forma interactiva y muy bien para hacer prototipos muy rápido entonces alguien tiene una idea y dentro de un día laboral dices mira algo así y ya puedes mostrar algo y tener algo que está funcionando y eso a veces ayuda un montón para avanzar el proyecto es en mi opinión ideal para presentar resultados de análisis y modelado más avanzados aún más con las últimas preguntas que me hicieron sobre subir datos y meter parámetros entonces parametrizar y por eso el text input que preguntaron donde puedo introducir los números o los nombres para que el usuario pueda parametrizar el análisis o el modelo que está viendo es idóneo porque lo puedes hacer exactamente como tu modelo lo requiere cuando quieres interactuar con uno más APIs desde afuera también es muy bueno porque tienes toda la libertad como di los ejemplos ahora del post de enviar datos o resultados parciales de tu análisis por ejemplo para hacer un texto análisis en Azure o en Google o un análisis de voz puedes mandar el resultado intermedio y que te regrese la versión final y puedes hacer esa publicación interna si tienes un servidor shiny de una forma muy fácil y robusta si no hay personas trabajando con R no tiene sentido porque es lo que requiere y entra la necesidad de mantener una aplicación es muy bonito escribirla una vez pero algo en algún momento o va a querer que cambien o va a cambiar alguna versión o van a cambiar los datos entonces necesitas mantenerlo y un equipo sin experiencia en escribir código a veces puede crear cosas que funcionan en primera instancia pero que resultan más difícil de mantener entonces tener por lo menos la disciplina interna de hacerlo de forma organizada ayuda un montón no sé si alguien está en completo desacuerdo o medio desacuerdo por favor aprecio el otro punto de vista ah mira es que Diego me hizo una pregunta sobre Tableau Power BI mira espero que con esto Diego acabo de ver tu pregunta pero que te respondí la que te lo respondí eso para mí es la gran diferencia si muy bien si y en resumen para mí esto es todo el proceso de ir de un servicio de dar acceso a datos a un producto de datos que tiene otra otra dinámica y otra funcionalidad dentro del proceso y para eso es a mí parece una sí lindísimo trabajar con esta tecnología muy bien muchísimas gracias excelente muchísimas gracias a vos también es con muchísimo gusto yo quise dejar mucho más espacio para perdón muchas gracias a ti con mucho gusto yo quise haber dejado más espacio para hablar entre nosotros pero lo que pasa cuando son temas que son que lo apasionan a uno llené la hora completa pero si todavía hay algo que quieran mencionar o quizás de su propia práctica por favor aprovechen puedo recordar hacer el curso que hice Dataductos ¿cómo podemos integrar Dataductos con esta tecnología? mira todo lo que es la parte de Dataductos está en lo que vimos ahora al nivel del Server R ¿cierto? de la lógica de tu aplicación y son una parte natural de esa parte de la aplicación son los Dataductos hay formas hay más formas obviamente yo uso a veces esos gadgets las visualizaciones dentro de RStudio para ayudar procesos cuando son Dataductos muy complejos que partes puedas ver o que puedas por ejemplo incluir de una forma más fácil tus conectores a bases de datos o APIs pero ya ya hay la creatividad lo único que lo frena a uno listo Alejandro muchísimas gracias por estar yo creo que ya pronto nos desconectamos todos pero excelente que pudiste estar muchas gracias Franz muy claro y empezar a probarlo fabuloso en Datalotamo estamos organizando un curso de esto para toda una mañana con el sábado 12 de mayo por si alguno les interesa donde entramos un poco más en detalles prácticos porque tenemos más tiempo tenemos cuatro horas entonces sí 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 creo que sí 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 voy a asistir entonces ahí te te escribiré sí yo yo también pienso ir bueno muy bien señores y Vilma que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por estar igualmente muchas gracias buenas noches gracias buenas noches a todos chao chao gracias gracias